Hoy es sábado, indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el monciélago, la madre del que hoy no veo Y me emborracho, oh, oh, oh Bebé, manda a location, oh, oh A pitch en el nido de colección, oh, oh Fototuer con buidame mención, oh, oh, oh Hoy tengo mala intención, oh, oh, oh Bebé, manda a location, oh, oh A pitch en el nido de colección, oh, oh Fototuer con buidame mención, oh, oh, oh Hoy tengo mala intención, oh, oh, oh Ella hoy no tiene hora de llevarla No creen los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la bucada Mucho creepy en la mochila, dilatada mi pupila griten Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, está brújate mirándome Todas las baby están testeándome, hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar, porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar, si cojones me quieren Te demanda a location, oh, oh, oh A pitch en el nido de colección, oh, oh, oh Fototuer con buidame mención, oh, oh, oh Hoy tengo mala intención, oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas son pacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Y tu novio puede frontear, pero Balvin es Balvin Baby, manda la ubi, poderle play a la movie Los míos flujo, los turis, la nena grande, los booty Ey, la otra vi uno, yo nunca solta con re Mi flow es de Neptuno y mi pelo de colores Yo solo tomo champa, no enrichar mi lip play Entre la Kaila en mi enche, pero lento me pongo insane Con sus amigas hoy salió a ver Ey, tú no la odias, ella no es tu mujer, es tu mujer Estamos todas solteras, el amor no es bienvenido No, no, necesito un hombre yo misma sola me cuido Baby, manda a location I'll switch a Nelly de collection Fotote con güidame en mención Hoy tengo mal intención Damas y caballeros Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Los simples cantantes de las leyendas I'm on the drums, yeah, yeah, yeah I'm on the drums Real hasta la muerte Real hasta la muerte Besita Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gracias.